Fendi, Gucci, Louis Fendi, Gucci, Louis Ella quiere vestir de Gucci, Louis Vuitton Salir de la noche rumba y que le quite el botón Ella quiere salir sin pensar en el hoy Quiere las prendas caras Fendi, Dior Ella quiere vestir de Gucci, Louis Vuitton Salir de la noche rumba y que le quite el botón Ella quiere salir sin pensar en el hoy Quiere las prendas caras Fendi, Dior Fendi, Dior Fendi, Gucci, Louis Fendi, Gucci, Louis Fendi, Gucci, Louis Fendi, Gucci, Louis Dior Ella quiere vestir de Gucci, Louis Vuitton Salir de la noche rumba y que le quite el botón Ella quiere salir sin pensar en el hoy Quiere las prendas caras Fendi, Dior Ella quiere vestir de Gucci, Louis Vuitton Salir de la noche rumba y que le quite el botón Ella quiere salir sin pensar en el hoy Quiere las prendas caras Fendi, Dior En la hora del duro Yo gewoon así En la hora del duro Chespé Si 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 twenty Si Todos Van Violet explosive ma entre g Gracias por ver el video.